¿Fátima Flores tendría una colaboradora que la asesoraría en cuanto a fechas de viajes? ¿Cuándo tenés que hacer esto? ¿Cuándo tenés que hacerlo? Una guía espiritual. ¿Una guía espiritual? Más que eso, claro. Más que eso porque Anabella Cogli es el nombre de esta asesora espiritual, podemos decir, o guía de Fátima. Sí. Algunos la llaman malamente bruja. ¡Opa! No quiero botonear. No, perdón, perdón. No quiero botonear. No, 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 no. Vamos a decirte, no. No veo por qué quema la palabra bruja. No hemos tenido al brujo conjunto a un líder como fue Perón en su momento, López Rega. Era el brujo. Sí, es verdad. O el monje negro. Esos eran los dos términos con los que se lo identificaron. A esta mujer le llaman bruja la bruja de Fátima. Es una especie de asesor astral. Asesor astral. ¿Por qué lo digo? Porque también si vamos a López Rega, la imagen de verdad horrorosa en la historia de nuestro país, hace que la palabra brujo o bruja sea mal mirada. Yo creo que es una persona que ama a Fátima hace más de 20 años, pero en el último tiempo empezó a correr fichas. Le dijo, hay energías cruzadas, le habría dicho. Sí, sí, sí. Y Estefi, la asistente de Fátima, queda en Buenos Aires. ¿Y quién acompaña a Estados Unidos en el último viaje? La bruja. Anabela. Perdón, lo digo, no lo quiero decir mal, lo de la bruja, pero bueno. Pero sí. Realmente, si es la bruja, la bruja. Ahora, justo en el... Que las hay, las hay, ¿no? Las hay. Bien. Y a veces ayuda, a veces ayuda. Bueno, ¿qué pasa? Dicen, dicen, aquellos que saben de estas mancias, que todo tipo de trabajo se hace para que sea más efectivo, cerca del mar o cerca de un cementerio. Ajá. ¿Dónde estaba Fátima con Anabela? En Miami. En Miami, cerca del mar. En la frente al mar. Ahora, ¿qué pasa? En medio de esta instancia donde la protección astral debería ser superior, planta Tweed Milley con la separación. ¡No! Milley tuvo... Hay una... Yo no sé nada de esto, Cari. Estoy diciendo lo que me asesoraron. Cuando hay un duelo de personas que tienen poder con el más allá, gana la persona que tiene más poder. ¿Entonces? ¿Quién asesora, si es que hubo algún asesoramiento al presidente, para que no pudiera con... para que pudiera con Anabela? Pero entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que Milley también tiene su propia bruja? Seguro. Hay un nombre. No solo Milley. Menem también la tuvo. Yo cuando viajo a Brasil, yo fui a entrevistar a un guía espiritual, a Iván Estrilá, que era el ministro de Religiones y Brujerías del Brasil. Era un presidente en ejercicio. Ah, mirá. Hay un nombre. Y es más, tenía su templo y todo en Brasilia. ¿Pero que vos ibas a visitarlo? Lo fui a visitar, porque Iván Estrilá fue el esposo religioso de Graciela Alfano. ¿Y vos lo viste hacer alguno de sus rituales? Es más, me quedé en su casa. El tipo me regaló cuadros que yo guardo todavía. Sí, guardarlo por las dudas. No, pero era un pintor. Pero más allá de eso, era un tipo que reforzaba, reforzaba, por ejemplo, a los presidentes brasileños. Claro. Hay un nombre, ¿eh? Yo no tuve tiempo de hacer las averiguaciones. Sí. No me dan los días, Cari. No me van a hacer tantas cosas. Pero no sé, le digo a los colegas si quieren averiguar, a la producción. ¿Qué averiguar? El apodo es, parece que es una mujer conocida en la noche. La Oscurita. La O, ah, ya tiene un apodo. Bueno, bueno. Es fuerte ese apodo. Bruja y Oscurita. Dale, dale. El chaval es lindo ese apodo. La foto que estamos viendo es la de Anabelle. Anabella Cogli. Claro. La asentora barra bruja de Fátima. ¿Dónde está? En Disney. Igual, claro. Donde estuvo con Fátima Flores. Ah, después se fue para Orlando, entonces. Las dos juntas. Las dos juntas se ganaron votos en el mismo lugar. No me da bruja. El diagnóstico. Yo doy información, Cari. Si yo la cambiaría porque le fue mala a Fátima. Bueno, el diagnóstico. Me busco otra bruja. Perdoname. ¿Conocés alguna, Rocío? No te entes contra las brujas, Rocío. No, no, no. Pero no, no. Igual repasando. Esta mujer supuestamente le indicó a Fátima cuándo viajar. Hizo un diagnóstico. Ah. Ok. Algunos, varios datos, ¿no? Lo que pudimos saber nosotros. Primero le dijo, vos, Fátima, has sido víctima de siete trabajos. ¡Eh! ¡Los planté! ¡Oh, los siete! ¡Siete! ¡Los siete! ¡Los siete! Tiene su número. ¿A nivel laboral eran esos trabajos o personales? A todo nivel. Amor, siete mujeres. ¡Wow! Personajes. Necesitamos desanudar esos trabajos. Eso por un lado. ¿Cobrará por cada trabajo? Yo creo que cobra un sueldo, ¿no? Como asistente. Claro. O sea, que estamos trabajos. Si no te dice que siete mujeres serán un trabajo, ¿qué va a cobrar? ¿Qué le va a decir? Nadie te hizo nada. Estás estupenda. No te va bien. No me confía, Roxy. No me sacas. Puede ser marketing. Me dicen que asesora a otras famosas. Ah. Así que, Roxy, no te extrañe que te suele el teléfono. Tiene recomendado. Yo no creo en esas cosas. Creo que nada más. Ahí me llega por otro lado lo de la oscurita. ¡Ay! ¿Te reconfirman? Sí. ¿Te confirman que le dicen oscuridad? A mí también me lo contaron. Una persona que sabe mucho de la vida del presidente, pero todavía no la encontró. Ok. Tengo dos nombres del contraataque de Fátima. Por Dios, después del llamado que me hizo, espero que no piense que tengo nada en contra de ella. Espérame, bancame un cachito. Dos nombres famosos. Bancame un poquitito. Y a Bremer también le va llegando información de último momento. Luis Bremer, suma a esta historia. ¿Y qué es lo que te dicen a vos, Bremer? Este es el diagnóstico que le dieron a Fátima el fin de semana, que no la pasó bien, por más que la disimule, por más que diga que fue de mutuo acuerdo. De verdad, no hace falta mucho para darse cuenta que no fue así. El presagio que le acercaron a Fátima es que va a volver con Javier Milei. Le dieron una fecha a Fátima. ¿Y yo qué pensaba? Que Fátima iba a volver con su anterior marido. Salvo que tome... Sí, yo también. Con los dos. Con Norberto. Con Norberto. No, salvo que ahora apure. Porque ¿cuándo va a ser el momento donde debería volver Fátima con Milei? Cuando se junta el sol de oriente con el de occidente. Que cae cuando? Es un kilómetro. En la primavera. Bueno, en la primavera viste que todo florece. No llegamos a la primavera. Buscás. Sí. Bueno, es lo que le dijeron. Bien. Ok, ok. Continuamos, Diego. Vamos. Velas. No sé, yo no entiendo poco y nada de esto. Si bien tengo familia paterna espiritista, del tema brujerías entiendo poco y nada. Bueno, porque, perdón, en Brasil se practica mucho. En Brasil mucha religión, un panda. La vela de los siete poderes. ¿No podemos ir al chino a comprarlas? ¿La vela de los siete poderes? Bueno, la vela de los siete poderes. Parece que de las preferidas de la bruja de Fátima se las hace encender y son casi infalibles. ¡Ah, mira vos! Dos nombres del contragolpe de Fátima. Matilda Blanco. ¡No! ¡Toma Matilda Blanco! ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Matilda Blanco, Diego? Pasa en el archivo. ¿Qué tiene que ver Matilda? Busquen en el archivo los dichos de Matilda Blanco acerca de Fátima Flores. Una de las destinatarias, Matilda Blanco. Para vos me estás diciendo que la bruja de Fátima le hizo un gualicha. Le dedico una velita, Cari, no sé cómo se dice. Le prendí una velita. ¡Ah, la, la! Entonces, pero ¿por qué? No, no, no sé lo que pasó entre Fátima y Matilda Blanco. ¡Esa, mira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Victoria? El velo. Pero es... No, pero es... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién sabe? La historia entre Matilda y Matilda siempre fue muy crítica. A ver. ¿Del look de Fátima? Sí, exagerada. Todo lo que se ponía Fátima era un sinónimo de mal gusto. Esto lo hizo, hasta en algún momento estuve en un programa donde Fátima se fue llorando. Diciendo, la tiene conmigo, a mí me cuesta hacer mi ropa y siempre le decía que estaba fuera de todo tipo de... La venganza ya está en curso. Y tiene forma de vela. Ah, bueno. Esa vela que ven ahí... Una velita para todos nosotros van a aprender. Mirá. Igual te digo que los colores... Ahí está el ritual. Los colores son bastantes. No veo color negro. Son muy positivos los colores, son los de la bandera gay, todos los colores, divino. Los siete poderes. ¿Y estos tres poderes? Que no te la prendan, Cari, por favor. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Es bueno o es malo? Todo. Ah, ¿es buena la verdad? ¿Esta es buena? ¿Cómo no va a ser buena esa velita? Bueno, la que le he prendido a Matilda es mala. No. Si no más te lo digo. No, no, no. Entonces no es esta. No, no, no. Entonces no es esta. Esta es para proteger. Esta no es para... Ah, para proteger. Esta es la que... No tenía ni idea, Diego. Esteves no miente. No tenía ni idea. Entonces le prendieron la negra. Esta es la que Fátima suele prender, dicen sus cercanos, en la suite de Mar del Plata o en el camarín del teatro para atraer. Es muy... Buena energía. Se estila mucho en teatro. Buena energía.